Contigo nunca me ha tocado buena suerte Solo el momento que tuvimos una vez No se me olvida el sentimiento, fue muy fuerte Mi corazón se rindió a tus pies Contigo quiero repetir Cada pasita de la circunstancia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos, sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasís Encuentros en la misma circunstancia, baby Come put your focus on on me Keep it on me, keep it on me Toda esa actitud Cada pose que estabas en la sala Como siempre la más cotizada Y a mí me encanta ese flow, mama Siempre te robas el show, mama Solo buena onda, can't no drama Uh, solo tú, nadie más Puede calmar esta necesidad Cuando bailas es pura candela No me dejes en espera Que contigo quiero repetir Cada pasito en la circunstancia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos, sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasís Encuentros en la misma circunstancia, baby Come put your focus on on me Keep it on me, keep it on me ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Okay Llega al cuarto Comienza en la sala Yo el paso marco Pa' que tú empiezas Yeah Me entiendes Señor Listo Picasso, baby Contigo quiero repetir Cada besito en la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos Sin despegar los dedos Nos lleva cerca al extasis Encuentros en la misma secuencia, baby Con mucho enfoque solo me Wauw, Wauw, Wauw Ese alergio ¡Taremos, tearemos a ellos! ¡Ese nos empiez, ese nos empiez, ese alergio! ¡Gracias!